El hijo del jefe adjunto de la policía del Alguacil del condado San Lucy aceptó un acuerdo de culpabilidad el jueves por su papel en un accidente mortal que mató a una madre de 32 años el año pasado. Ryan Hester, de 20 años, cambió su declaración a culpable de homicidio por DUI y homicidio vehicular y fue sentenciado a cuatro años de prisión ya que es un delincuente juvenil sin antecedentes penales. Hester obtendrá crédito por el tiempo cumplido y una vez liberado cumplirá la libertad condicional. Además, su licencia de conducir será revocada permanentemente. El Estado enfatizó el jueves que Hester vivirá la vida como un delincuente perdiendo ciertos derechos como votar. Las autoridades dijeron que Hester, entonces de 19 años, conducía ebrio después de consumir más de una docena de mimosas en On the Edge Bar and Grill en Fort Pierce el 7 de febrero de 2021, domingo del Super Bowl. Hester luego provocó un choque frontal en Indian River Drive que mató a Claudia Trewin Bradley. Según su informe de arresto, Hester conducía a alrededor de 70 millas por hora a lo largo de la carretera con una velocidad permitida de 35 millas. La familia de Bradley habló conmocionada el jueves sobre la pérdida de su familiar. La joven fue adoptada por ellos cuando era una adolescente de Guatemala y fue la primera en su familia biológica en obtener un título universitario. El juez señaló la misericordia que los Trewin le ofrecían a Hester al aceptar el acuerdo de culpabilidad. Y en otras noticias, las autoridades del condado Broward están investigando un tiroteo en Pembroke Road y 24 Avenida. Según el Departamento de Bomberos de la oficina del sheriff del condado Broward, dos víctimas de los disparos fueron trasladadas de urgencia al hospital. Cerca de South 24 Avenida y Fletcher Street, dos autos chocaron entre sí y un vehículo sufrió grandes daños en la parte delantera. No se sabe si alguna o todas las escenas están conectadas con el tiroteo. Las autoridades no han revelado la condición de las víctimas. Tampoco se sabe aún si los oficiales están buscando a algún sospechoso. Esta es una noticia en desarrollo. Estaremos informando. Y en entretenimiento se estrena el documental Hello Bookstore. A la sombra de la pandemia, un pequeño pueblo se une para proteger una querida librería local. Un hito. En Lenox, Massachusetts, The Bookstore es una joya mágica gracias a su propietario, Matt Tannenbaum, cuya pasión por las historias es profunda. Este retrato íntimo de The Bookstore y la familia en su seno ofrece un viaje a través de los buenos tiempos, los tiempos difíciles y las historias escondidas en los estantes. Me took three days to read this book. My bookmark never had a chance. Curbside only. If you know what you're looking for, we can provide. That's just the way it works for me. Not for browsing, no, just for Curbside. I'm on credit hold with Simon & Schuster because I owe him too much money. I don't have enough money to pay him. Porque sabemos que siempre quieres más. Te entregamos toda la información donde tú estés. Vive la diferencia de estar bien informado en cualquier momento y lugar. Noticias 57. Colombia, Florida, Estados Unidos y el mundo. Puedes vernos por Canal 57 para el sur de la Florida y para el resto del mundo a través de nuestras plataformas digitales como Canal57.tv. También puedes escucharnos en el sur de la Florida por la primera 104.1 FM y 1190 AM de regreso a casa. Y desde la comodidad de tu teléfono, descarga la aplicación Canal57 a tu Android y tu iPhone. Bóscanos también en Rocco y Fight TV como Canal57. 57 Internacional, la TV que va contigo.